Enclavada en las majestuosas montañas de la cordillera andina de Colombia, Manizales emerge como la nueva ciudad de la innovación y la seguridad digital en América Latina, con su vibrante comunidad tecnológica y un enfoque decidido en el fortalecimiento de la ciberseguridad. El Gobierno del Cambio, liderado por el Ministerio TIC, ha visto en esta ciudad el punto de la transformación digital del país, integrando múltiples sistemas que reforzarán la tranquilidad de sus habitantes y generando más oportunidades de capacitación para los jóvenes de la región. Yo quise implementar el hub de ciberseguridad, estudiar ciberseguridad para adquirir conocimientos, ya que yo muchas veces me encuentro en empresas y veo que las empresas no tienen mucho conocimiento en el cuidado de la información, entonces quiero implementar esto para que cuiden la información y protejan como sus datos, porque ya hoy en día todo se maneja a través de la tecnología. Y con Diego está BIOS, un centro de desarrollo tecnológico que se fortalece gracias a convenios logrados con Mintic para impulsar la ciberseguridad del país. Estamos necesitando talento humano en ciberseguridad porque las empresas no tienen, el Gobierno no tiene, nadie tiene formación en ciberseguridad y este se va a convertir en la formación en ciberseguridad. Y solo cuando anunciamos solo el tema de la construcción del SOC, todo el mundo está mirando a Manizales, a venirse acá. Es así como Manizales ha forjado una estrecha colaboración entre el sector público y privado, con el respaldo activo del Gobierno del Cambio y la participación entusiasta de empresas emergentes y establecidas en el sector de la tecnología. Estoy yendo a todos los municipios, visitando instituciones, visitando resguardos indígenas, invitándolos a que hagan cursos y se puedan capacitar en estos cursos de ciberseguridad que los están manejando en distintas líneas. Ah bueno, súper bien, porque eso hace parte precisamente de la apuesta que está generando el Gobierno Nacional por invertir en ciencia y tecnología y poder solventar esas necesidades, no solamente de las empresas, sino de su entorno. Además, con el entusiasmo del ministro TIC, Mauricio Liscano, la ciudad ha fomentado un ecosistema empresarial propicio para el desarrollo de startups y empresas tecnológicas centradas en la ciberseguridad. Donald es un ingeniero que fortaleció sus conocimientos en ciberseguridad gracias a la invitación de Diego. La ciberseguridad es importante porque manejamos los datos y todos los datos tienen un valor muy importante comercial para todas las empresas. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos protegiendo los datos, la información de las personas y es el activo más importante para toda empresa. Gracias a la inversión del Ministerio TIC, Manizales, no solo en la ciudad de las puertas abiertas, evoluciona y se convierte desde Colombia en la capital mundial de la ciberseguridad. Colombia, potencia de la vida.